Bueno y ahora vamos con la técnica de la semana. Buenas tardes amigos, tengo el gusto de estar con ustedes. Mi nombre es José el Pistolero Medrano. Les presento a un buen amigo, Roberto Yervides. Y para este mes tenemos preparadas cuatro luxaciones al brazo para toda la gente que nos está siguiendo aquí en MMA Deportes. Y bien, pues vamos a ver el primer ataque al brazo. Su nombre, homoplata invertida. Estamos en la posición de cuatro puntos. Tú estás controlando a tu oponente, controlas la cabeza para que no vea tu acción. Vienes con tu pierna, haces un hook en el brazo y lo encierras con un triángulo. Después vas a pasar tu mano por dentro de tus piernas y vas a dar una rotación. Evita que tu oponente se siente controlando completamente todo su tronco. Y posteriormente empieza a empujarte hacia atrás para hacer la luxación. Una vez más. Controlo su cabeza, jalo su brazo con mi pierna, cierro mi triángulo y voy a dar roll. Evito que se siente, controlo su tronco y me impulso con las piernas hacia atrás para hacer la luxación. Right. 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 Esta fue la técnica de la semana Los esperamos el próximo domingo Aquí en Multimedios Deportes Muy bien, esperamos que les haya gustado El programa del día de hoy Muy completo, Víctor Tres peleas del UFC 211 Y pues la técnica con el pistolero Medrano Yo creo que fue un programa entretenido Un programa muy completo Esperamos les haya gustado Y nos vemos aquí el próximo domingo Con más MMA en Multimedios Deportes